Bienvenidos a la presentación ante medios de comunicación de la bioserie Hoy voy a cambiar basada en la vida de la cantante y actriz Lupita D'Alessio bajo la producción de Rubén y Santiago Galindo acompáñenme a conocer juntos al talento sea que integra esta bioserie Considero que fue un proyecto hecho con mucho amor muy difícil, hay escenas muy difíciles y muy fuertes que me tocaron a mi y la verdad es que fue todo un reto y toda una experiencia desde cómo me encontraron para ser personaje hasta cómo lo llevé y bueno espero que les guste el proceso y espero que les guste el resultado mejor dicho y que puedan aprender algo de esta serie, espero que se lleven algo bueno Y bueno estamos con nuestra querida Navecua, interpretas a Lorena Velázquez en esta bioserie ¿Cómo te sentiste? Súper contenta imagínate, para mí es un honor porque admiro a Lupita D'Alessio entonces desde el momento que me hablaron dije claro yo quiero estar ahí aparte ya me habían dicho que me parezco mucho a Lorena Velázquez entonces obviamente dije, I mean... Se cayó como anillo al dedo Exactamente, aparte conozco a la señora entonces para mí es un honor interpretarlo Lo interpreto a Rosita, ella trabaja en la agencia de management con su manager que era Fanny Schatz y entonces nos toca ya sabes esas conferencias, esos conciertos donde Lupita no llegaba y tú como manager que a ver como que vas a decir, inventar pretextos, hablarle a la casa y la sufrimos en esa época donde Lupita andaba un poco desviada por el camino pero bueno, como muy padre, muy divertida, tiene muchísimas cosas entretenidas, dramáticas, es aspiracional entonces bien contenta de pertenecer a esta producción Yo soy Charito, voy a darle vida a Charito que es la mujer de Ernesto D'Alessio y es básicamente la parte bonita dentro de esta historia tan intensa mientras que está pasando muchas cosas con Lupita nosotros damos un... como un cambio, ¿no? para que la gente también tenga una parte dulce, bonita en la historia y pues no vea tanto así de que tanto... tanta droga y alcohol y tantas cosas malas, pobre Lupita Este domingo gran estreno 9 de la noche y de lunes a viernes 9.30 de la noche